¡Bien, Oli! ¡Oh! Es imposible. Es difícil. Empezamos. Cuidado. Acá. Que no te haga la línea de soles, ¿eh? Ajá. Fíjate que te va a ganar con el sol, ¿no? ¿Dónde tenés que ponerlo para que no te gane tres soles? Acá. Claro. ¿Acá? Sí, para que no te gane. Muy bien. ¡Oh! Igual te gano. Esta compu. A ver, otra. Pará, pará. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde tenés que poner? Acá. No, no, no. Que te va a ganar el sol. Acá. Va a formar la línea acá, ¿ves? Acá. Te va a hacer esta línea el sol. ¿Te lo va a poner acá? ¿Ahora dónde? Y fíjate. Acá. ¿Dónde te parece? Ah, acá. Claro. Uy, pero siempre nos gana. Uno más. Ay, qué imposible. A ver, en el medio. Ponela en el medio. A ver si te sale. Vale. Ah, es imposible. Bueno, bueno. No te angusties. Uno más. Vamos a hacer uno más. Uno más, Ari. Dale, yo te ayudo. Empezá por el medio. A ver si nos sale con el medio. Empezá. El medio, el medio. El del medio. Fíjate acá. A ver si podés ahí hacer la línea. Arriba, arriba, arriba. O abajo. Acá. Ajá. Acá. 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 Y sí, porque tenés que formar la línea derecha. Cuidado, que te va a formar los tres soles. ¿Dónde tenés que ponerla? Acá. No, para que no te haga la línea. Acá. No ganó nadie acá. Bueno, seguimos practicando, Oli. Y sí.